Miren la vieja dice que esta haciendo una posa, mientras que esta otra señora a ver que andaba haciendo, ay pajareando andaba mire Y no Johanna ayudele la facima mire Johanna hay que decirle a Walter lo que le estabamos diciendo De que? De macarrilla De que pues? Ve diga hey sueño anda ve que bárbara señora No, que bárbara señora, anda sueño No, yo le vine a ayudar a ponerla No, a mi mami si yo le vine a ayudar a ponerla No, de verdad No, y todo lo que yo digo a usted es lo único que es mentira ¡Tiña Marta! Grítele ¡Tiña Marta, aguanta, me está diciendo que él puso la piedra! Johanna pega un grito fuerte Pega un grito fuerte y le pongo la piedra No, no, gracias Ya la puso la Fátima No es que la Johanna ya Vaya, ahorita Johanna vamos a hacer algo Vaya la Fátima Yo voy a grabar No, mira, mira Van a hacer una competencia ahorita así como está A ver quién arregla más rápido el bajadero de hacer la poza Usted el de arriba Johanna y usted este ¿Sí o no? Sí, aquí no está fácil Está más fácil este tuyo Va Johanna, está perdiendo su tiempo Entonces, espérate que la Johanna se acomode allá Porque pobrecita la bichava Hay que darle su tiempo ¿Cómo va a estar grabando los dos lados? Ah, usted por qué no sabe la gelida mía No, no Johanna No, yo lo que quiero es que usted quiera ver su habilidad como es de rápido Apure, pues Johanna Sí, falta de eso Ah, no, sí Para no ponernos la piedra Le voy a poner la piedra Pero Sí, hará gana, Johanna Si fuera de gana no le estoy ayudando a la Fátima Ah, vaya a ser la suya, pues No, aquí la vamos a hacer Eh, Johanna, oiga lo que le está diciendo la Fátima Qué bárbara, gente No, mira, Johanna Vaya a ser el suyo, mire, ve A ver quién lo hace más rápido Por favor, hay que hacer una cosa Se le va a poner la piedra Ajá, esto se va a dejar Eh, usted No, miren, ve Una fuerte tentadora y cautiva ¿Por qué no hacen una competencia a ver quién arma el más rápido del bajadero? A ver quién pone la piedra Vaya, y no hay la van poniendo, pues Ay, se cayó Bueno, gente Entonces aquí nosotros continuamos felices y contentos Haciendo lo que es unos lavaderos Como ven, el río creció Bueno, hoy no ha crecido Pero antes parece que creció Y Je, pasó una gran correntada Mentira, gente, no le hagan caso Sí, no le hagan caso Y entonces Pues todo Él no dice la verdad Va, entonces, diga Entonces con puras mentiras me la traje, pues Sí Ah, entonces me está diciendo mentiroso Él me engaña, él miente En serio, Ivana ¿Qué? ¿Qué ha hecho a Jalí? Ah Ay, se dio una guía ¿Qué era? Ay, qué asustó Ay, qué asustó Ay, qué asustó Ay, qué asustó ¿Y quién, pues? Es que ahí estaba, tío Era un gran chacalín Y ahí lo anda buscando La Joana No 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 Ah, en serio Para mí Usted sí es mentiroso Sí, fíjate Porque a mí casi no me gusta ¿Qué? No me gusta ¿Los pescados? Las cosas de mariscos No me gusta casi No, pero miren Yo le voy a mostrar El bajadero Que la Joana nos quiso hacer Se ha perdido Una chulada De lavadero Ya le voy a mostrar Déjenme le voy a mostrar Esta mujer Yo no sé por qué Es que no lo quiso hacer Si aquí estaba facilito Ay, yo me caí Este Vaya, este Aquí solo ponía Cuatro piedritas Uno, dos, tres En el teléfono Me acaban cuatro Uno, dos, tres Sí, con unas cuatro piedritas Y así Un lavadero bien bonito Y quitaba ese suéter Que tiene ahí Que ya días lo tiene ahí Y aquel día lo dejó Aquel día la Joana Dejó este suéter Era el tuyo Sí, por eso El que me perdió Esta muchachita Andaba dejando ropa Y tirada por todos lados Por allá dejó Una camisa de ella Yo no sé Cómo es que No le vuelvo a andar Comprando camisa Y allá está De renuente Que no quiere hacer El lavadero Por Puchica No, y fíjate Que a mí me pasó algo ¿Qué? Yo ese día Me vine Me vine a bañar Vine a lavar aquí En el río Y ese Y después Se me perdió el peine Yo lo busqué Y me lo hallé Y la Joana Te lo había perdido No No lo hallé Ni en la casa Ni aquí Lo perdí Y empezó a llover Y 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 no para Diver El río Creció súper grande Pero súper Súper grande Y mirá vos Me vine a bañar Hace como tres días Y este Y vas así aquí Pero fue Creció súper grande La que echó el río Que no dijiste Que eran mentiras Que no dijiste Que yo lo que decía Era mentiras Y mirá Aquí está Aquí está El peine ¿A dónde? Aquí ¿A dónde? Ahí Y este No es que yo me lo había llevado Para la casa Y después de la correntada Lo vine a poner ahí Y mirá Este Y como dicen Lo que es para uno Es para uno Pues Cabal Ahí todo Todas las cosas Que te digo Son para vos Para vos Nadie te lo pita Lo que le digo Lo que le digo Es para ella Es para ella Nadie lo pita Ah no Ahí Poné la piedra Eso es para vos Sí ¿Cuál es en serio Para poner la piedra? ¿Cuál piedra? Pues Yo ustedes Yo veo que andan diciendo Poné la piedra Poné la piedra Yo no veo Que ustedes digan Que me enseñen Cual piedra Quieren que les ponga ¿Cuál piedra? Aquella La que sacaste ¿Cuál vos? Ah, está Se la llevó El río ya No, no se la llevó Vea ¿Ustedes ven Alguna piedra Bonita para el lavadero? Yo creo que no Joana Acabo de ver una Venga a ver Yo también No, esta no me gusta Para el lavadero Ah, no está fea Pero No está Toda fea Y está muy grande Aquí está Una Mira Joana Aquí está Una Una vez Bueno, esperamos Siempre Nos siguen apoyando Gente Gracias Por su enorme Apoyo Saben que los queremos Los apreciamos Muchísimo A todos Ya no sirven No sirven Esa No se la lleva Y usted ¿Por qué andas En locas Las piedras Ah, usted es mimo ¿Ah? Quiero ver Haga señas Espérate Espérate Un árbol Un árbol ¡Eh, chicas! Una maripasa ¡Eh, chicas! Mira la bicha Vale La otra Baboja La otra Baboja A ver ¿Cuántas adivinaste? Tres Vale, dale Pues seguí Voy yo Este, que siga Dale, seguí Vos a la otra ¿Quién? ¿Quién? La Joan ¿Quién? La Joan ¿Quién? Ah, miradla ¿Quién la mira? Esta bicha Mira ¿Quién la puede hacer Mónes para no ponerle La piedra? No, sí Se la voy a poner Hombre Va a ser La última Pues, Johanna Bueno, entonces Al siguiente video Gente La Fátima Va a Como se llama Hacer los mismos Y después Vamos a ver Si empezamos A lavar Y yo les voy a poner La lavadera Estas bichas Ahí Y bueno Entonces no se pierda Ninguno De nuestros videos Que nosotros tratamos Y de hacer lo mejor Para llevarle sano Entretenimiento A ustedes Johanna ¿Algo que le quiera decir Ahí a los A los A los Suscriptores Así en mimo Ok Ahí la llevaste Así que Nosotros Regresamos Regresamos Adiós